Mucha gente está buscando privilegios solamente en la iglesia. Mucha gente va a las iglesias porque muchas veces ahí dan de comer. Muchas veces la gente va a la iglesia porque quiere tener una membresía. Hermanos, si saliera una ley que solamente, bendito Dios, a los de las iglesias se les va a dar papeles, hermano, ¿ustedes creen que no se van a llenar las privilegias? ¡Al apado sea Dios! ¿Ustedes no miraron las luces vacías? Es más, no estuvieron aquí, el templo ya lo tuvieron, por lo menos en eso tuvieron ganancias. Ya tuvieron el templo. Pero la gente muchas veces va a las iglesias para ver qué consigue. ¡Amén! Hombres, mujeres, muchas veces van por ver que ahí consiguen la pareja nomás. buscan casarse antes con el que está a un lado, antes de ser un compromiso con el que es el verdadero esposo. Todo esto existe en las iglesias, hermano. Todas estas cosas son evidentes en estos tiempos. La gente no está buscando a Dios porque quiere su salvación. No está buscando a Dios porque quiere, por adorarle, por bendecirle, por reconocerle el sacrificio que hizo en la cruz. La gente está buscando saciarse, bendito Dios, aleluya. Porque a un ministro, bendito sea el nombre del Señor, están buscando saciarse porque están esperando que alguien les pague. Están esperando llevar una predicación, están esperando llevar un ministerio de alabanza, muchas veces cobrando, bendito Dios, aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Dele gloria a Dios, mi amado hermano, porque yo no creo que exista esto aquí, pero Dios sabe lo que está hablando, bendito Dios, aleluya. Porque qué triste es que Dios se dé cuenta que yo aquí vengo por interés más que por Él. Yo siempre he dicho que el que por carne entra, por carne sale. Señor. Al poder de Jesús. Para que es eso, yo a mi esposa no la conseguí aquí, la conseguí afuera. No. Pero déjeme decirle que fui señalado, que fui juzgado. No por mis hermanos, no, 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 no por los que estaban, bendito Dios, aleluya. No. Yo fui señalado, yo fui juzgado, yo fui criticado por mi familia, por mis familiares, por mis amigos, por los que compartían conmigo, por los que me echaban el brazo, porque según que era amigo, que era primo, que era aquí. Bendito Dios. Porque cuando yo llegué a la iglesia, para gloria del Señor, mi esposa ya estaba aquí. Pero no era mi esposa. ¿Verdad? Y todos decían que yo venía siguiéndola a ella. Y todos decían que yo había aceptado porque ella estaba aquí. Y todos decían que yo a ella era la que perseguía. Pero que el Señor reprenda al diablo que se equivocó porque llevo 17 años y ya no la estoy persiguiendo. Sigo persiguiendo al que me levantó, al que me salvó, al que me perdonó, al que me llamó, al que me rescató. Alabado sea Dios. Que fue un medio muy hermoso que Dios utilizó para venir, sí. Que peor hubiera sido que por venir, bendito en esa condición, yo hubiera venido sin un pie, sin una mano. Yo hubiera venido llorequeando, bendito sea el nombre del Señor, ¿por qué no lo hice antes? Pero Dios tuvo su tiempo y fue un tiempo maravilloso para mi vida. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Vamos para cumplir 18 años que nos están soportando aquí ustedes. Algunos menos, porque tienen menos de 18 años aquí. Pero hay gente que tiene 18 años que nos están soportando todavía aquí. Y no les voy a dar buena noticia porque me van a seguir soportando más. Gracias a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. A su nombre. A su nombre. Después que Cristo se da, hermano bendito sea el nombre del Señor. Después de que Cristo le habla esto al pueblo. Le dice a aquella gente por qué razón verdaderamente lo estaban siguiendo. Por qué razón le buscaban. Porque la Biblia dice que le buscaron por aquí, le buscaron por allá. Y no le encontraron. Y cuando le contaron, maestro, ¿dónde andabas? Te anduvimos buscando, bendito sea el nombre del Señor. Y ahí fue donde Jesús les dijo eso. Bendito sea el nombre del Cristo Jesús. Aleluya. Después de eso, Jesús les diserca un mensaje, hermano. Que no lo entendieron, bendito Dios. Aleluya. Porque la misma Biblia dice que lo espiritual hay que entenderlo en el espíritu y no en la carne. Bendito Dios. Aleluya. Jesús empezó a hablarles que era el pan del que había descendido del cielo. Jesús les dijo, mi amado hermano, a aquella gente, bendito Dios. Que el que no comiera de su carne y bebiera de su sangre, bendito Dios, no podía entrar al reino de los cielos. Y aquella gente cuando lo escuchaba, se burlaban. Y decían, pero si este es el hijo de José, ¿cómo él nos va a dar carne y sangre a nosotros para que nosotros le comamos? Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y empezó, mi amado hermano, Jesús a disertarles, coman de este pan, beban de esta sangre, bendito Dios. Aleluya. El que coma de este pan, de esta carne, no tendrá hambre. El que beba de esta sangre no tendrá sed, bendito Dios. Dios, ¿cuántas cosas Jesús no les habló? Y todos, hermano, bendito Dios, entre más Jesús avanzaba, más pesada, más dura sentía la palabra, bendito Dios. Aleluya. Porque Jesús miraba la dureza que había en su corazón. Y quiero decirle, mi amado hermano, que cuando Dios mira que hay dureza en mi corazón, no quiera yo esperar que Jesús me va a hablar con palabras de aliento, con palabras bonitas, con palabras dulces, con palabras alegres. Cuando mi corazón se vuelve duro, la palabra también va a ser dura. Cuando mi corazón, mi amado hermano, se endurece, Dios me va a tratar con palabra dura. Alabado sea Dios. ¿Cuánto le alaban? Por eso Jesús empezó a hablarle fuerte, por eso Jesús empezó a decirle, bendito Dios, todas y todas las cosas que ellos no entendían, que no creían, bendito Dios. Y es ahí donde dicen unos, dura es esta palabra, ¿quién podrá? Dura es esta palabra, ¿quién podrá llevarla? ¿Usted cree que no hay gente todavía en las iglesias, hermano? Que en lugar de salir edificado, sale, hermano bendito Dios, aleluya, porque sintió que la palabra fue muy dura. Porque sintió que la palabra pegó muy fuerte. Pero antes de yo decir el mensaje de ese hermano, el mensaje de esa hermana, el mensaje de ese pastor, el mensaje de ese evangelista, el mensaje de tal hombre, fue muy duro. Antes de yo decir eso, yo tengo que escudriñar mi corazón, si no está duro. Porque si mi corazón está duro, ese mensaje era solo para mí, y ustedes no tenían que ver, simplemente tuvieron que soportarlo por mi culpa. Señor, al oír a muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién podrá oír? Claro, el que no quiere oír es el que no quiere cambiar. El que no quiere oír es el que no quiere ir al cielo. El que no quiere oír es el que no quiere nada con Dios. El que no quiere oír no sé qué hace aquí. El que no quiere oír no sé qué va a hacer a las iglesias. El que no quiere oír, ¿para qué va? El que no quiere oír, que no oiga. Si no quieren oír, que no oiga, dice la alabanza. Pero Dios seguirá hablando. hermanos, si usted no quiere oír y yo no quiero oír, no por eso se va a callar Dios, Dios va a seguir hablando Dios va a seguir hablando el que a mí no me guste bendito Dios, el mensaje Dios no se va a seguir callando bendito Dios, aleluya porque Dios te ama, Dios me ama pero no te mima amado sea Dios Dios te consuela Dios te restaura, pero Dios no te tolera aleluya, es dura la palabra sí o no, ¿cuántos se quieren ir ahora? no, los felicito porque quieren aguantar bendito sea el nombre de Dios no crean que ahí quedó, todavía viene más dura es esta palabra bendito Dios, ¿quién podrá oírla? alabado sea Dios, pero yo he entendido que la palabra dura a mí me ha hecho echar raíces que la palabra dura me hace tener aquí los años que llevo que la palabra dura en los momentos difíciles me han visto aquí que la palabra dura bendito Dios yo he aprendido que ahí está lo que me va a ayudar para el futuro que la palabra dura es la que me va a ayudar a pasar el proceso que la palabra dura es la que me va a hacer maduro que la palabra dura es la que me va a hacer fuerte el que quiere ser débil solo quiere palabras dulces el que quiere no crecer solo quiere palabras de apapacho el que no quiere avanzar el que no quiere madurar solo quiere que se le hablan Cristo te ama Cristo no ve tu cuerpo Cristo no ve lo de afuera Cristo solo ve lo de adentro ¿y qué ojo? ¿Dios no tiene ojo por ver lo de afuera o qué? y la gente dice es que Dios no se fija en lo de afuera solo en lo de adentro ¿será ciego Dios o qué? ¿que no mira lo de afuera o qué? ha lavado sea Dios cuando le alaban cuando le alaban ¿a cuánto le gusta la palabra? ¿a cuánto le gusta recibir el mensaje? dale como venga a usted le gusta a usted va a crecer a usted le gusta a usted va a madurar a usted le gusta a usted se va a fortalecer en la palabra Dios siempre tuvo hermanos una característica que tuvo Dios o bueno no en sí él sino su pueblo era que su pueblo Israel al pueblo del cual él ama su pueblo al cual él no ha desechado todavía a pesar de que tal vez ya se lo merecían desde muchos tiempos antiguos hermanos bendito sea el nombre del Señor pero si algo tenía ese pueblo que no le gustaba oír lo que Dios hablaba cuando el profeta hablaba le daban la espalda cuando el vidente hablabas le daban la espalda a Jeremías lo cachetearon lo encerraron y le hicieron tantas cosas y él claro dijo yo por estar hablando tu palabra fuerte me está lloviendo sobre mojado bendito Dios aleluya y Jeremías en un momento dijo yo no hablo más más de tu palabra yo ya no más le hablo a esta gente así bendito Dios aleluya porque cada vez que hablo me quieren trabar con los ojos así como ustedes ahorita Jeremías se dio cuenta bendito Dios aleluya alabado sea Dios si yo veo que abren mucho tus ojos será porque me aman mucho o será porque me quieren tragar porque la palabra no está muy 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 dulce que digamos bendito Dios aleluya pero es que en este día Dios no me dio azúcar para echarle a la palabra hermano en este día Dios no me dijo dale dulce en este día Dios no me dijo manda a los contentos para su casa en este día Dios no me dijo manda a los que se vayan gozando wow ese malo Héctor porque no le dan de a un mejor diga que no me vuelvan a dar bendito Dios prefiero que diga pero que se lleve una palabra que golpee su corazón una palabra que golpee mi amado hermano la debilidad que usted tiene que yo tengo una palabra que me levante que me diga verdaderamente Dios es el que sabe la condición del hombre verdaderamente Dios sabe como tratar con usted verdaderamente Dios sabe por donde me lleva el aceite el aceite le podemos echar para que sea más suave hermano bendito Dios aleluya como Dios la da así hay que entregarla bendito Dios que no me vuelve a dar bendito sea el nombre bendito sea el nombre del Señor 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 desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él ninguno que ninguno que deja a Dios ninguno que se aparta de Dios por el simple hecho de como Dios le habla por el simple hecho que no le gusta que Dios le hable así alabado sea Dios ninguno ninguno mi amado hermano porque dice al oír a muchos de sus discípulos pero yo no creo que eran discípulos yo creo que el discípulo soporta yo creo que el discípulo aguanta yo creo que el discípulo se forma yo creo que el discípulo recibe yo creo que el discípulo se alegra bendito Dios aleluya pero cualquiera que se va bendito Dios como esa gente que muchos se fueron al oír su palabra dicen muchos de sus discípulos esa gente no eran discípulos esa gente que se fue es la gente que descubrió que lo seguía solo por comer el que se va de la iglesia porque la palabra es dura es el que demuestra que solo está por interés buscando algo material muchos se descubren ellos mismos bendito Dios que no eran sinceros que no eran puros que no eran rectos que estaban solamente ocupando un espacio en esta silla en esta banca bendito Dios aleluya porque llegó un momento en que yo mejor me voy de esta iglesia porque aquí dan muy duro porque aquí es muy duro bendito Dios aleluya millones y millones en el mundo andan buscando iglesias acomodadas millones y millones en el mundo andan buscando iglesias donde se hable dulce donde se hable mi hermano bendito Dios lo lindo que estás lo precioso que te ves lo hermoso que eres bendito Dios aleluya alabado sea Dios físicamente como vienen todos vestidos todos vienen hermosos y todos son hermosos Dios eso no necesito eso digo no me lo reveló carne ni sangre porque Dios pudo ver a todos señor que lindo que hermoso que estamos bendito Dios aleluya pero ni en este corazón yo puedo saber lo que hay pero ni en este corazón yo sé lo que hay ahí yo no sé si ese corazón está hermoso o no y la pongo de ejemplo porque ella vive conmigo me voy a poner por ejemplo hermano Robolar yo no sé lo que le hace en su casa aleluya pero ni el corazón de ella yo conozco que tan hermoso está hermosa está si claro ustedes lo pueden decir también pero el corazón el corazón ese no lo puede ver cuán hermoso está y según la condición de tu corazón así es la palabra que Dios te va a enviar según la condición de tu vida por dentro bendito Dios así es lo que vamos a recibir quiere elogios de Dios bendito sea el nombre del Señor no le diendo en la espalda a Dios porque Dios dice su palabra que le honra a los que le honran y solo usted sabe en que área de su vida Dios lo está honrando y usted sabe también en que área de su vida le gustaría que Dios lo honrara pues trabaje en esa área si todavía no ha sido honrado bendito Dios aleluya porque yo sé que Dios ve la intención y el deseo de su corazón de trabajar para mejorar bendito Dios aleluya porque de eso se trata de venir aquí para que el día de mañana yo no siga siendo el mismo para que el día de mañana algo cambie en mi mente algo sea transformado en mi corazón a través de la palabra de Dios a través del mensaje de Dios tiene que cambiar algo tiene que cambiar algo por eso Dios me dio ese tema yo no lo escogí yo tenía otro bendito Dios el tema el tema que le pusimos yo traía otro tema pero el Espíritu Santo me dice siempre hay una palabra siempre hay una palabra pero resistamos pero aguantemos pero nos mantengamos aunque sea dura no se vaya mi hermano aunque le esté cayendo no se vaya porque el día de mañana usted va a brillar con esa palabra dura el día de mañana usted va a reflejar que la aceptó el día de mañana usted va a reflejar que la tomó el día de mañana va a reflejar que usted la aceptó en su corazón pero que el día de mañana no hay cambio no hay fruto no hay luz en mí la palabra yo no la estuve recibiendo porque esta palabra esta palabra es viva y eficaz y esta palabra trabaja en el que la quiere recibir esta palabra transforma al que quiere ser transformado esta palabra levanta al que quiere ser levantado esta palabra alienta al que quiere ser adelantado bendito Dios aleluya alabado sea Dios no se vaya no se vaya porque el mensaje es muy duro no se vaya porque usted crea que lo dicen con usted hermano nadie nadie dice las cosas con usted con usted en especial yo a nadie le digo que no piense este hermano que lo digo yo por usted yo lo digo porque está a su lado ¿cuánto le alaban? ¿cuánto le alaban? bendito sea el nombre del señor a Dios a Cristo Jesús le duele que usted se vaya y él llora porque usted se vaya porque yo me vaya y le duele bendito Dios ver que muchos se van atrás no si la Biblia no lo dice pero no crea que a Jesús no le dolió en su corazón ver que una multitud agarró se paró y se fue no le dolió en su corazón porque demostraron pues que él no se había equivocado cuando él les dijo ustedes por fan me siguen y cuando vio pararse la multitud cuando vio pararse bendito Dios que muchos se fueron porque no podían soportar la palabra que él decía a él le dolió en su corazón a él le dolió bendito Dios aleluya pero una cosa si no hizo él no se fue a parar a la puerta para decir no te salgas hijo mío él no se fue a parar no mandó a los mujeres a decirle deténgalos que no se vayan al resto que se quedó le dijo se quieren ir ustedes también al resto que se quedó le quiero decir ustedes que piensan de esto que piensan de los que se van que piensan los que están yendo si quieren acaso ir ustedes también bendito Dios para que entienda hermano que la fuerza de Dios no va a retener a nadie él se ama a Dios por convicción se ama a Dios porque él los ama porque él los amó primero se ama a Dios porque él merece que lo amemos porque él siempre nos ha amado él no mandó a nadie a detener algunos dicen y lo interpretan así pero la Biblia no dice así cuando Pedro vio que todos estaban yendo Pedro los discípulos le dijeron al maestro mira maestro se está yendo pero la Biblia no dice que alguien le dijo a Jesús que mirara que se estaban yendo no él solo la Biblia dice sí pero entendemos que a lo mejor alguien le pudo haber dicho y cuando entendemos que alguien le pudo haber dicho no piensen Pedro perdón no piensen Juan no piensen en no piensen en los demás piensen Pedro porque el bueno aunque la Biblia no lo diga Pedro tuvo que haber sido sí sí porque Pedro era el que levantaba su mano hermano bendito Dios para todos por eso Pedro alcanzó una sabiduría muy grande porque el que pregunta aprende si usted nunca pregunta nunca va a saber nada si usted nunca escudriña nunca va a saber nada si usted nunca investiga nunca va a saber nada pero que le digan chismoso y preguntón usted pregunte siempre y cuando no sea algo en lo que no se tenga que intrometer bendito Dios aleluya mientras sea algo que usted quiere saber bendito Dios sea lo espiritual o sea lo secular en esta vida porque en esta vida hermano se tiene que trabajar bendito Dios trabajando abarcando con una con una gran con algo con un porcentaje mayor en lo espiritual pero también mi amado hermano es necesario que usted conozca lo que está pasando en el mundo conozca lo que está sucediendo para que usted pueda interpretar mejor lo que Dios ha dicho de estos tiempos bendito Dios aleluya yo interpreto cada vez que veo algo una mala noticia cada vez que veo una noticia sorprendente luego la interpreto con lo que Dios dijo y me hace comprender mejor el presente el pasado el presente y el futuro Dios me quiere llevar bendito Dios aleluya Señor bendito Dios aleluya y no dice bendito Dios aleluya que los discípulos le dijeron mira maestro todos están yendo sino que él simplemente cuando rió que muchos estaban yendo él le preguntó a los dos mi hermano bendito sea el nombre del Señor que ahí lo dijo Jesús no lo digo yo hermano hasta grabado sea Dios Jesús ahí estaban los doce y los doce se quedaron y Jesús dice ahí adelantito y uno de ustedes es diablo hermano hasta el diablo se quedó a escuchar la palabra de Dios hasta el diablo no se fue hasta el diablo a lo mejor quería ser evangelizado que el Señor lo reprenda porque ya no tiene arte ni parte en este asunto pero hasta el mismo diablo se quedó a escuchar la gente se fue y el diablo estaba ahí porque ahí se quedaron los doce y él dijo uno de ustedes es diablo según sus actitudes según lo que a ustedes le gustaría que le dijeran que usted es diablo aleluya una de ustedes es diablo y me sorprende que el diablo si se quedó a escuchar la palabra de Dios y todos los demás interesados salieron corriendo todos los demás, bendito Dios que buscaban solo ser saciados bendito Dios, salen corriendo bendito Dios, aleluya si señor porque esto es normal en estos tiempos porque lo material lo que no nos edifica espiritualmente, invítete a un amigo a comer, inmediatamente va con usted tráiganlo a la iglesia a ver si se viene invítete a la familia, invítete a la gente bendito Dios a comer, a fiestas inmediatamente van a llegar y que bueno que llegue yo no estoy diciendo está malo que llegar bendito Dios, aleluya tráiganselos a la iglesia de ahí después de la fiesta porque la gente muchas veces está buscando solo su beneficio y se están escudando detrás de una Biblia hermosa y preciosa bendito sea el nombre del Señor que no la escudriñen ni la leen y si la leen, la leen superficialmente alabado sea Dios mi hermano, bendito sea el nombre del Señor vamos a concluir con esto porque ya dijo el hermano no se le puede sacar todo dijo Jesús entonces a los doce queréis acaso ir también vosotros verdad pues que a los doce le digo le respondió Simón Pedro Señor a quien iremos y este es el núcleo central del mensaje porque esta palabra estoy seguro que se la sabe de memoria que Pedro le dijo así a Jesús estoy seguro que la sabe muy bien porque la hemos repetido cientos de veces en cuantos mensajes usted ha escuchado seguro que en muchos de ellos usted encontró esto que decía Señor a quien iremos cuando Jesús le pregunta si bendito Dios aleluya y Pedro mi amado hermano entonces ahí contesta bendito Dios Señor a quien iremos tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente por eso me dio Dios este mensaje diciendo siempre hay una palabra porque yo no sé a dónde usted está yendo en medio de su problema a dónde usted está buscando pero si por algo se está equivocando buscando y preguntando donde no debe yo le digo venga Cristo que en Él hay palabras de vida eterna venga Cristo que Él tiene una palabra para lo que usted necesita venga Cristo escudriñe las escrituras porque a vosotros os parece que en ellos tenéis la vida eterna dijo Jesús al amado sea Dios y ese es el problema que la gente no sabe a dónde ir porque se les olvida que Dios algo tiene escrito en la Biblia para su circunstancia para su situación que hoy está usted viviendo ahí hay palabras de vida eterna ahí hay palabras que lo levantan ahí hay palabras que lo animan hay palabras que lo invitan a seguir ¿a dónde sería usted si usted viene cansado? ¿a dónde sería usted si usted viene cansado? ¿qué dijo pues en otras palabras ¿qué dijo Jesús del que viene cansado? hay palabras para su cansancio ¿sí o no? aleluya si usted le falla a Dios si usted peca si usted se equivoca si usted de repente cae de la gracia ¿qué dijo Jesús? ¿qué? ¿qué? ¿a dónde iría usted? ¿cuál es la palabra que usted recetaría? agárrela de justificación hijitos míos si habéis pecado abogado tenéis para con el Padre Jesucristo el justo ¿ah? Dios dice en Isaías capítulo 42 por ahí versículo 25 o 43 dice yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo yo soy el que perdono tus iniquidades porque mucha gente tiene estar hermano con el temor que le falló a Dios y no sabe qué hacer y no sabe a dónde ir bendito Dios pues corre a Cristo que Él tiene palabras de vida eterna corre al que te va a dar el mensaje corre al que te va a indicar a dónde vayas qué vas a hacer bendito Dios aleluya hay una palabra se siente traicionado ahí hay una palabra se siente decepcionado desilusionado Él tiene mucho desánimo en su vida ahí hay una palabra quise sacar una lisca de todo esto de lo que muchas veces pasamos para darle bendito Dios aleluya el texto bendito sea don Señor y que usted se fuera y escudriñara y dijera tiene razón aquí había palabra para lo que yo estoy pasando pero sabe qué si lo saco y se lo traigo lo vuelvo un flojito mejor búsquelo usted bendito Dios según lo que usted está pasando bendito Dios aleluya vaya ahí hay palabras de vida eterna ahí hay palabras que levantan alabado sea Dios alabado sea Dios bendito Dios se nos olvida quien es Dios no 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 en su problema usted va con su familia en su problema usted va con el vecino en su problema usted va bendito Dios aleluya con cualquiera que se le atraviese al frente y usted empieza a platicarle su problema creyendo que él lo va a entender lo único que él o ella va a entender es que dentro de dos tres días todo mundo lo va a saber en Facebook alabado sea nombre del Señor y por eso muchas veces bendito Dios usted le está contando hablando y yendo a encontrar respuestas donde no hay ábrale a la Biblia después se hace un poquito escudriñe la palabra Dios lo va a llevar a lo que usted necesita si señor Dios lo va a llevar a lo que usted necesita está el problema ahí está el problema cuando no se escudriña usted está pregunta y pregunta y a lo mejor al que le pregunta menos sabe dónde está usted está indagando preguntando llevando y a todo mundo le contó ya su problema bendito Dios aleluya y el que está esperando que usted se lo cuente para él mostrarle dónde está esa palabra de vida eterna se le ha olvidado y lo ha dejado por un lado solo solo él tiene palabras de vida eterna solo él hermano bendito Dios aleluya en este camino tenemos que entender una cosa hermano en este camino hay una sola cosa que usted tiene que hacer que cada vez que esté en su problema en su situación en su desierto en lo que esté pasando hermano bendito Dios aprenda 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 a depender de la palabra de Dios y no del aconsejo del hermano de la hermana puede ser muy bueno si gente que aconseja muy bien si aleluya pero no hay como que usted lo descubra en la bendita palabra de Dios porque aquí hay palabras de vida eterna aquí hay palabras para que se levante aquí hay palabras para que avance aquí hay palabras para que usted y yo dejemos de ser lo que muchas veces somos ahí hay palabra para que usted y yo dejemos de decir lo que no debemos decir ahí hay palabras para que usted y yo cambiemos el día de mañana ¿cuánto le alaban el Señor? alabados es su nombre para siempre siempre hay una palabra siempre hay una palabra siempre hay una palabra póngase de pie en esta obra